... Existen muchos cuentos de la vida, historias mágicas y asombrosas. Llenas de amor y alegría. Esta noche les tengo una hermosa historia especial para cada uno de ustedes. Trata de una hermosa niña. Una hermosa niña y consentida, como algunas de las que tenemos aquí. Ella tiene muchos juguetes. Ah, sí. Su preferida, Campanita y sus amigas. Que cuando ella no estaba en su habitación o estaba dormida, sus juguetes jugaban solos porque tenían vida. Como les contaba, esta niña tenía de todo, muchos juguetes y peluches en su cuarto. Sus preferidos, un tanto viejos y usados, Winnie Pooh y Bigger. De los niños que están aquí, ¿alguno tiene Winnie Pooh en su cuarto? ¡Los juguetes tenía esta hermosa niña llamada Camila! Tenía una muñeca que seguro ustedes la conocen. La hermosa Barbie París. A ella le encantaba jugar con su vestido. Su mamá le regaló su muñeca favorita. ¡Ah, sí! La muy legendaria Hello Kitty. Y una de las más nuevas adquisiciones de Camila era su Barbie Princesa Diana. Así, de las historias de Disney, Camila coleccionaba todas las princesas y también sus príncipes. Estaba Bella y la antigua bestia, el príncipe Adán. Camila tenía de todo. La mamá la llevaba a comer todo lo que ella se antojaba. Tenía todos los juguetes de moda. ¡Ah, sí, por supuesto! Como está de moda, tenía su juguetito preferido. La última adquisición, Miguel de Coco. Y, por supuesto, los clásicos que a todos nos gustan en nuestra habitación. Tenía dos peluches hermosos. Mickey y Minnie. ¡Ay, el cuarto de Camila estaba lleno de juguetes! Pero, lamentablemente, Camila era una niña un poco malcriada, antojada y quizás a veces se comportaba un tanto caprichosa. No muy bien se comportaba con sus amigos y a veces le faltaba un poquito a su mamá. Espero que esta Navidad, Camila, entienda que el sentido de la Navidad no es un regalo material, es algo más profundo y más valioso que eso. ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Ah! 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 Viva, 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 Dios ¡Qué rindoso! ¡Qué rindoso! ¿No te gusta subir las hijos? ¡Menos noche de paz! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mis juguetes! Aquí tengo a Barbie, Barbie Pero... Quiero un vestido nuevo Me gusta... Este ya no me gusta tanto El de Bella es muy bonito, pero ya está un poco sucio A ver, ¿será que le digo a mi mamá que me compré uno? ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Dime, Camila, ¿qué sucede? ¡Mami, quiero un vestido nuevo! ¡Uno como el de Elsa! ¿Puedo, puedo, puedo? Mi niña hermosa, no estamos en momento de comprar nuevos juguetes y nuevo vestido Creo que tienes muchos En tu mesita, Camila, te he dejado tu cena Te dejé un sándwich y una tacita con leche Cómetelo todo, mi niña, que es por tu salud ¡Ay! ¡Vamos a comer! ¿Qué es esto? ¡Un sándwich! ¡Muaca! La mamá no sabe preparar nada de lo que me gusta A mí me gustan más los dulces, los chocolates A ver, si mi mamá no me compra un vestido nuevo ¿Santa sí me lo traerá? ¡Mmm! ¡Ya sé! Voy a escribirle la carta a Santa Y así le pediré muchas, muchas cosas A ver A ver ¿Qué le pido? ¡Ya sé! El vestido de Elsa ¡También el de Anna! El de Cenicienta porque ya está muy sucio También le puedo pedir muchos juguetes ¡Ya sé! Quiero la otra hada De Tinkleville Quiero Los patines de Luna Otra Tiana Otra Barbie A ver, a ver ¿Qué más puedo pedirle? Los maquillajes De las princesas Y tú ¿Qué le pedirás a Santa? ¿Un nenuco? ¿Sabes qué? Se lo pediré yo Soy más bonita Y Santa me lo va a traer ¿Y tú? ¿Qué le pedirás a Santa? ¿Una muñeca mini? Ya tengo una Pero Esa está como muy vieja Le pediré también otra También quiero una tablet También quiero una tablet Un teléfono Más maquillaje Un vestido nuevo Pero También quiero Muchas cosas Como Como una muñeca De Lolipo Una Lolita Y una Así de tanto Escribir En su carta A Santa Tantas cosas Que quería Camila Se quedó Profundamente Dormida Y comenzó A soñar En sus sueños Pasaron cosas Asombrosas Qu irgendwann No 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 Mira